Bueno gente querida, sábado 13 de mayo de 2023, cerca a las 4 de la tarde estamos acá en la estación de Subte, muy cerca ahí en Frente Retiro, en la esquina, abajo de la esquina de la calle Juncal, que hice el video ahora, y Avenida Libertador. Acá va el Subte, que quedó muy bien la estación esta, a lo que es Plaza de los Guerrelles, que va a Perón, al Bajo Flores, y acá del otro lado está lo que es la línea C de toda la vida, del Subte que va de la estación de trenes de Retiro a la terminal de estaciones del Tren Roca de Constitución, que va todo por lo que es Avenida 9 Julio, por abajo, y bueno, y el dato de colores que estamos acá, descansando un poco, y les quería mostrar acá, tenemos enchufes, para cargar el celular, les paso el dato, y poder filmar más videos para mi canal, ver ni caminando por el mundo, así puedo tener más material para la semana, gente, ahí hay otra gente ahí enfrente que está haciendo lo mismo, recargando el celular, así que nada, les mando un abrazo acá de la estación de Subtes de Retiro, abrazo gente.